Nacho es el nombre de la serie sobre la vida de Nacho Vidal, cuyo estreno se producirá en A3 Player Premium el próximo día 5 de marzo del 2023. La producción de Bamboo originalmente iba a ser emitida en Lionsgate Plus, pero el cierre de la plataforma en España hizo que la plataforma de A3 Media finalmente comprase sus derechos de exhibición, así pues la ficción gozará ahora de mucha más visibilidad que de haberse lanzado en la compañía de origen canadiense. El elenco queda completado con la terremoto de Alcorcón, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Monse Guayar, Nancho Novo, Albert Baró, Marina Gatey, Penélope Guerrero, Rubén Jiménez, Juan Carlos Bellido, Paola Bontempi y Nuria Herrero. A través de su narrativa, Nacho ilumina del mundo privado y personal de aquellos que trabajan en la industria del cine para adultos, sus preocupaciones, sus metas, sus problemas, todo a través de una perspectiva compasiva y conmovedora, sin evitar la crudeza o el sufrimiento cuando es necesario, debido al ambiente específico en el que se desenvuelven los personajes principales de la serie y los límites éticos de la sociedad en ese momento. Pero, ¿Nacho es una serie porno? No, Nacho no es una serie porno. El lanzamiento exclusivo de A3 Player Premium, de 8 capítulos de 50 minutos de duración, no se trata de una serie de contenido adulto. Nos encontramos con una serie sobre la industria de cine para adultos, una ficción basada en la vida real de muchos actores exitosos que lideraron el surgimiento de esta nueva industria en los años 90 y específicamente inspirada en la vida de Nacho Vidal, quien cambió las reglas del juego en ese momento y logró hacer realidad su gran deseo, llegar a ser una celebridad que traspasó fronteras. Hay que tener en cuenta que el guión de la serie, Nacho, ha sido elaborado por mujeres. Teresa Fernández Valdés y Gemma Neira se encargaron de conformar multitud de puntos de trama que en conjunto han generado una ficción que no pasará desapercibida por los espectadores, todo sin alejarse de la realidad para ofrecernos una producción que en todo momento guarda multitud de similitudes con lo ocurrido en el pasado. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J. Social J. No.